Más pa' hablarte claro, no hay ninguna como tú Mi mundo es oscuro, mami, pero tú eres luz Cuando tú me besas, baby, me cambias el mood Tú eres la bicha, baby, yo tú piqué tú Y cuando lo hacemos, subo los niveles Hace que me altera, el corazón se acelera Voy a 150 y los guardias detrás, pero nadie nos frena Y yo quiero llevarte donde nadie nos vea El orilla y la playa escuchando la marea Y yo quiero llevarte donde nadie nos vea El orilla y la playa escuchando la marea Y cuando tú me miras, haces que me aloque Cómo me respiras, los ojos me viran Las piernas pa' arriba, gritando mi nombre Las ganas no escondes tú Y yo quiero llevarte donde nadie nos vea El orilla y la playa escuchando la marea Y yo quiero llevarte donde nadie nos vea El orilla y la playa escuchando la marea Otra botella de champaña de estapo, sabes mi formato, baby Que si no es mujer no me hidrato, pa' darte maltrato Y que sigas volviendo a mí La marea sonando, tú encima gritando Diciendo que rico, papi Tu curso se está acelerando No voy a parar hasta que llegue a la estacia Y cuando tú me miras, haces que me aloque Cómo me respiras, los ojos me viran Las piernas pa' arriba, gritando mi nombre Las ganas no escondes tú Yo no quiero a nadie, mami Yo estoy puesto completamente para ti Tú eres mi premio, mi Grammy Yo soy el único que te hace venir Te doy to' lo que me pidas Y tú me das to' lo que yo te pido a ti Mañana trae a tu amiga Vamos a hacer to' lo que me gusta a mí En mi cama con dos mujeres Tú gritando que tú me quieres Tú amigas gritando que rico Diciéndome que ella se viene Y aplicando todos los poderes Haciendo que el corazón se altere Y subsistiendo todas mis corrientes Haciendo que suban los amperes Y cuando tú me miras, haces que me aloque Cómo me respiras, los ojos me viran Las piernas pa' arriba, gritando mi nombre Las ganas no escondes tú Y yo quiero llevarte donde nadie nos vea El orilla y la playa escuchando la marea Y yo quiero llevarte donde nadie nos vea El orilla y la playa escuchando la marea Sky, Yamil Blaze, el núcleo La brújula, los piratas Sky 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 Sky